¡Ya, pero! Bien, de verdad que disfruté mucho estos tres, cuatro días que tuve sin hacer nada. Ya después me puse a entrenar, pero bien, bien. Llego con muchas ganas de lograr algo importante con la selección. De eso se trata. Sumar acá, hacer las cosas bien y lograr los objetivos que es lo que queremos. ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido frente a Jamaica? ¿Cómo? ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido frente a Jamaica? Sí, lo vi, lo vi. Igual no todo el partido vi casi la mayoría, pero bien, bien. Vi realmente muchas ocasiones creadas, no concretadas, pero lo importante es que se volvió a juntar la selección, se volvió a hacer un buen partido, aunque se perdió, pero todavía tenemos otro partido amistoso antes de la Copa. ¿Te pillan un muy buen momento? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Ojalá sea importante, ojalá que me ayude a llegar con mucha confianza a lo que viene, porque realmente va a ser dura esta Copa. ¿Ojalá Arturo se viene a buscar el partido con México? Sí, sí, esa es la intención. Eso es lo que hablé con el profe, estar en este partido contra México, tomar minutos para llegar 100% a Argentina. ¿Es el banco, Arturo? No sé, tengo que hablar, voy a entrenar con el equipo y vamos a ver qué pasa. ¿Se viene en un buen momento, Arturo? A eso vengo, no vengo aquí a conocer. Arturo, no sé de fuera. ¿Es el buen semestre que tuviste? ¿Cómo? ¿Por el buen semestre que tuviste? ¿Llego en mi mejor momento y feliz? Por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias. Bien, bien. Estoy bien. Hablé ya con mi compañero, ahora me falta solo entrenar y después vamos a ver qué pasa. Con las ganas de jugar, Arturo, ¿no? Sí, con muchas ganas de jugar ya. ¿En el primer minuto frente a México? Eso quiero, pero el entrenador, ¿qué decide? Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que entrenar primero y voy. ¿Cómo te sientes para el primer minuto? Bien, bien. Pero usted está bien, me imagino. Siempre. No, no sé quién piensa así. Nosotros pensamos que somos candidatos porque somos los candidatos y tenemos que demostrarlo en la cancha. Gracias. Gracias.